Entregamos todo a la tempestad Nuestras frases hechas y un mandala de paz Pero al viejo tiempo no hay que dejarlo entrar En cada pensamiento hay una eternidad Está creciendo el mar del aire Ese que no nos deja ver Cómo es que nadie más comprende Solo si no ellas deja ver En un rincón del cielo una herida azul Tan absurdo todo como dejar de reír Pero al viejo lobo no hay que dejarlo entrar En cada pensamiento hay una eternidad Está creciendo el mar del aire Ese que no nos deja ver Cómo es que nadie más comprende Solo siluetas deja ver El mismo acero, el mismo mar Con qué desierto te quedará Interpretas lo que soñás Porque el cambio es Porque el cambio es Que está creciendo el mar del aire No ves No ves Está creciendo el mar del aire No ves No ves No ves No ves No ves No ves No ves